La Alcaldía Coajimalpa puso en marcha el programa Red Fiesta Segura, en el que colaboran 60 antros, restaurantes y centros nocturnos de la Alcaldía junto a taxistas y policías de la demarcación para brindar un acompañamiento a quienes salen a divertirse en los establecimientos de la zona. ¿En qué consiste este programa Red Fiesta Segura? En primer lugar, la supervisión permanente de autoridades y establecimientos mercantiles de que no se van a vender bebidas adulteradas, de que no va a haber cobros excesivos, de que vamos a estar cuidando de manera personal a todos los asistentes, a cualquiera de los establecimientos mercantiles que forman parte de esta red, con el compromiso de no solamente garantizar que los productos que se consumen son productos sin alteración, sino también el acompañamiento durante todo el tiempo que están en el establecimiento mercantil y posteriormente si deciden retirarse del establecimiento mercantil, el compromiso de parte de los establecimientos y de la autoridad de acompañarlos a que puedan llegar sanos y salvos a casa. El alcalde, Adán Rubalcabal, al presentar Red Fiesta Segura en el Club Sens de Bosque de las Lomas, informó que de manera inicial arrancan el 40% de los 150 establecimientos que operan en la alcaldía con estos giros. El propietario y los empleados de los establecimientos se van a encargar de garantizar de que puedan llegar sanos y salvos a casa, sobre todo las mujeres, que ese es el tema que nos tiene muy inquietos, que sea el personal del establecimiento mercantil, junto con la autoridad de la alcaldía, quienes puedan darle este acompañamiento a las mujeres que vayan a un establecimiento mercantil y que puedan quizá correr un tipo de riesgo por retirarse del establecimiento con alguien que no tenga buenas intenciones. Por medio del uso de la aplicación Coajimalpa Plus, los clientes de los centros nocturnos podrán solicitar uno de los 60 taxis seguros que cuentan con código QR y que son monitoreados durante los trayectos por la base plata de la policía y cuyos conductores se encuentran debidamente acreditados. Veemos que con estos 60 vamos a darnos suficiente abasto, sin embargo, estamos abiertos a que otros operadores puedan involucrarse en esta aplicación. Hay que recordar que también el operador tiene que asumir una responsabilidad y estar de acuerdo en que la autoridad lo esté supervisando en su ruta, en su actuar, no solamente cuando está conduciendo el vehículo para un particular, sino el GPS que aparece en el taxi, nos permite saber la actividad del vehículo las 24 horas. Los establecimientos también asumen el compromiso de avisar a la policía adscrita a Coajimalpa de aquellos casos en los que algún cliente requiera ser auxiliado debido a que se excedió en el consumo de bebidas embriagantes y no esté en condiciones de manejar un vehículo o esté en riesgo su integridad física. Si a alguien se le pasan las copas y no quiere que lo traslade un taxi de esta aplicación, entonces la policía auxiliar de Coajimalpa, a través de la Dirección de Seguridad Pública y de la Dirección de Gobierno, se coordinan para que sea un elemento de seguridad pública de la alcaldía quien acompaña a este particular llevando su vehículo a su casa y siendo acompañados por una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Agencia Cuadratín, México.